Ser o no ser Esa es la cuestión, el dilema El problema de hoy Y si eres más noble sufrir En el alma los tiros y flechazos De la traición, de la traición, de la traición De la traición, de la traición, de la traición De la traición, de la traición, de la traición Oh, alzarse y pelear Contra un mar de agitaciones Y enfrentándolas Acabarlas de raíz Morir Dormir nada más Y con un sueño decir Que acabamos Con nuestro dolor 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video